Unos rayados alternos ante la próxima final de la Conca Champions derrotaron por la mínima a los tiburones rojos, con la solitaria anotación de Leonel Banjón y en un duelo que dominaron de principio a fin. Al 35, César Montes intentó despejar un balón pero fue pateado en el rostro por su propio compañero, provocando una conmoción y un sangrado abundante, por lo que tuvo que abandonar el campo para que Estefan Medina ingresara al campo. Un par de minutos más tarde, Jesús Gallardo desbordó por la banda y puso una pelota de gol pero Gutiérrez Armas se cruzó en el último instante para mantener su meta sin goles hasta ese momento. El joven guardameta de los tiburones, Sebastián Jurado, tuvo una gran primera parte, en donde impidió la caída de su arco en al menos dos ocasiones de fuerte peligro. Apenas al arranque del complemento, de nueva cuenta Jurado realizó una doble atajada increíble, aunque al término de la jugada se marcó posición adelantada y se anuló la acción. Diego Alonso se cansó de las fallas y al minuto 60 decidió darle entrada a dos de sus mejores delanteros, Áviles Hurtado y Rogelio Funes Mori, con los que buscaba romper la igualdad en el marcador. Pasaron 10 minutos para que esto sucediera, Leonel Vangioni le pegó un fierrazo de izquierda y la puso lejos del alcance de Jurado tras una buena jugada en el área por parte de Ángel Zaldívar. En los minutos finales, el tiburón mostró alguna pequeña reacción pero nunca lo suficientemente peligrosa como para poner en predicamentos el arco de Marcelo Barbero.